...paso de introducirnos dentro de la industria audiovisual, de la industria del talento y tenemos con nosotros a Jorge Martínez y a su socia María Palacio que nos van a presentar la plataforma, el Marketplace 2.0, bbook.es Jorge Martínez lleva una vida ligado al mundo de la comunicación y de las productoras en general en 2011 funda CP Works y justo el año pasado pone en marcha junto a un inversor privado esta plataforma, bbook.es, que viene a presentárnosla es un Marketplace donde se agrupa todo el talento y bueno, no voy a adelantar nada y prefiero que Jorge, que está aquí con nosotros pues nos presente esta plataforma y bueno, un fuerte aplauso para ellos Jorge, no sé por dónde está, pero sí que tenemos aquí a María Palacio y bueno María, el escenario es tuyo, muchas gracias y bueno pues buenos días, soy María Palacio, soy el 50% de bbook mi compañero es el otro 50%, Jorge Martínez, está aquí bueno, en cuanto teje las cosas continuamos cosas del directo bueno, es cual retraso el tráfico de Madrid bueno, como decía mi compañera María nosotros somos somos bbook, los fundadores de bbook y muchas gracias por estar aquí, disculpad por el retraso porque sabéis como está el tráfico en la ciudad bueno, que podemos empezar bueno, pues como les comentábamos somos los fundadores de bbook y estamos aquí pues para para contaros un poco cuál es la iniciativa que tuvimos hace un tiempo para para poder hacer que los actores pues eso, que estamos aquí para ello Miguel Ángel, ¿nos puedes poner un vídeo, por favor? vale sí ¿puedes saber qué coño estás haciendo? ¿de qué? yo te he puesto un coach ¿no? te he puesto un coach para que te lo separes, ¿no? sí sí ¿y qué? que no fui ah ¿qué? ¿qué? ¿que me estás jodiendo en la vida? Jorge a ver, que había motos a ver, lo que te he separado por el fin de semana había motos ¿cómo se es que llevo un año preparado? ¿qué te voy a hacer? vale, 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 tranquila, tranquila, tranquila tranquila, tranquila, tranquila tranquila, 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 tranquila tranquila, 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 tranquila sal, sal, vale la torre del oro está en Sevilla la torre del oro está en Sevilla la torre del oro me lo sé, me lo sé, me lo sé vale, 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 confía en mí, confía en mí por favor venga, confía en mí vale, vale venga, venga venga al tiro me lo gusta bueno, disculpad son cosas del directo no empecéis tendríamos que estar viendo un vídeo pero no no ha podido salir lo siento pero he tenido un problema bueno, pues nada directamente lo que comentábamos nosotros somos Jorge y María bueno, María y Jorge somos los fundadores de Bbook y como les contábamos es una plataforma online de representación de actores porque lo que queremos es que dar visibilidad de Madrid a los actores exactamente no a los agentes solo a los actores sobre todo porque creemos que hay una gran cantidad de de actores que merecen ser que la gente los conozca porque venga va es a ver porque es muy importante hay muchísimos actores en las calles y en el metro y en los restaurantes y en los McDonald's que que merecen ser déjalo venga así ya ya déjalo eh venga Oscar siéntate lo siento ya lo siento María Bárbara María Bárbara lo que Oscar quiere decir es que nos ponemos en los zapatos de otras personas casi todos los días y cada vez más gracias a Bbook ¿qué haces María? Bárbara no María y Jorge Oscar y Bárbara no María nosotros estamos aquí porque Bbook nos ha contratado para hacer un personaje un papel para hacer de los fundadores de Bbook porque la profesión de actor es una carrera de fondo en esta carrera de fondo no hay que parar nunca siempre no hay que desistir porque nosotros tenemos que seguir trabajando y dándolo todo hasta que el director diga corten 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 bueno pues no sé si se oye esto con todos ustedes Bárbara Lema haciendo el papel de María Palacio y él es Oscar haciendo el papel de Jorge muchas gracias a todos por venir yo soy María de verdad y soy mucho peor que Oscar en esto de hablar de público y tal así que os voy a dejar con Jorge que tiene más tablas y que espero que lo haga mucho mejor gracias bueno empezamos a ver ese soy yo bueno pues soy Jorge Martínez soy el fundador de Bbook junto con María y os vengo a hablar de de actores de talento de un montón de Oscars y bárbaras que existen por el mundo buscando una oportunidad nosotros hemos creado una manera de encontrar talento artístico mucho más fácil y además tremendamente necesaria en el día de hoy porque desde hace ya unos años asistimos a un boom un auténtico boom en la generación de contenidos de todo tipo la barrera de emisión por pago antes quien quería quien quería hacer un contenido por ejemplo un anunciante tenía que hacer un anuncio y gastarse 10 veces más en emitirlo hoy no hace falta hoy hay un montón de piezas que se viralizan sin presupuesto con presupuestos bajos en internet etcétera también existen nuevas formas de hacer teatro como son microteatro que por 4 euros puedes ir a verlo existen películas que se estrenan fuera de los circuitos como Carmine Revienta no fue necesario ponerse de acuerdo con las distribuidoras existen webseries existen un montón de contenidos hay una página que os quería haber enseñado pero lo he pensado ahora donde si entras ves en tiempo real la cantidad de horas visualizadas en youtube en segundos es una barbaridad y nos da una idea de la cantidad de contenidos que se generan en cada momento esta nueva forma de buscar talento realmente lo que hace es cambiar las reglas del juego no las cambia las actualiza y cuando actualiza las reglas del juego normalmente tienes a gente en contra estamos en el foro de la innovación porque hay mucha gente que se acojona con la innovación he rescatado tres diapos de una presentación que tuve el otro día en la academia de cine en la cual Antonio Resines me presentaba a mi en aquel foro como el nuevo socio de Vibook momentazo que te mueres y arrancábamos la presentación casi más de la mitad de la presentación hablaba sobre innovación y hablaba sobre innovación porque en nuestro circuito y nosotros mucho más pequeñitos tenemos exactamente el mismo problema que tiene hoy Uber con los taxistas que tiene BlaBlaCar con las empresas de transporte por carretera que tiene AirBnB con la industria hotelera y que tienen un montón de nuevas plataformas que hoy hacen posibles cosas que antes no podían ser hubo bronca al final en aquella presentación y obviamente salieron algunos taxistas en aquel caso eran representantes etcétera que la montaron hablarles de que la innovación era la clave del crecimiento económico etcétera les daba un poco lo mismo les puse un par de ejemplos además un poco contándoles contra estamos en la academia de cine de hecho nos inventamos este nombre la magia de la innovación haciendo referencia a aquella magia del cine y les puse dos ejemplos para explicarles que coño que la industria del cine siempre había estado por delante en innovación les puse varios y he rescatado aquí uno muy curioso tengo mando y les ponía este fotograma de 2001 una odisea en el espacio película rodada en el año 68 donde ya veíamos uno de los protagonistas haciendo una videoconferencia por lo que parece un IPAD este fotograma en el 2011 dio la vuelta al mundo en el juicio de Samsung contra Apple en el juicio de patentes y con este fotograma un juez dictaminó que el inventor de la tablet no había sido Steve Jobs había sido Stanley Kubrick con lo cual el cine nos abre ese agujero a la imaginación y acierta muchas veces el cine innova desde sus guiones e innova desde un montón de cosas pero también refiriéndome a esos taxistas que tenía yo en el colegio de Uber de Vibook les decía que mucho cuidado cuando no innovas mucho cuidado cuando vas en contra de todo esto que está pasando y les ponía un ejemplo que era este realmente la Diapo habla por sí sola una empresa con 145.000 empleados reducida a la nada en 10 años por dar la espalda a la innovación dio la espalda bueno hay muchísimas cosas en Wikipedia que podéis leer sobre esto pero claro se sentía tan tan tremendamente poderosa se sentía había unos lobbies tan bestias me imagino que el lobby de los que fabricaban el papel los que hacían los líquidos los que tal los que cual que no cambiaron y daba igual por muy bestia que fuera la pasaron por encima lo cómico de esto además es que Kodak inventó la fotografía digital la inventó y la guardó en un cajón obviamente luego vino Sonio vino quien fuera y continuó bueno aún así con todas estas referencias sobre innovación al final de aquella presentación hubo bronca y fue muy divertido hubo alguno por aquí que estuvo y lo vivió volviendo a los actores actores aquí hay una selección de unos pocos de esos actorazos españoles de toda la vida les hacía una reflexión todos ellos llegaron donde han llegado porque tienen un talento brutal pero seguro que estuvieron en el sitio adecuado en el momento adecuado una parte de suerte con seguridad tuvo que haber en la carrera de cada uno de estos personajes porque ni había móviles ni había facebook ni había internet ni había las comunicaciones que hay ahora ni había nada de nada yo les decía estoy convencido que hay un montón de actores en España de esta generación que nunca han visto la luz y que nos habremos cruzado con ellos en el metro les contaba incluso un ejemplo de un camarero de una cafetería que tendrá unos 65 años que yo iba mucho hace tiempo y que el tío tenía un porte un bozarrón y cuando ponía el café parecía que interpretaba el tío un día ya me hice colega y me confesó que había querido ser actor que vivía en Galicia que le era muy complicado que una vez consiguió un casting pero una epopeya hoy por 15 euros te vienes en Blablacar y por la autopista en 5 horas con lo cual decía Contra si hoy existen herramientas para que si hay algún bardén por ahí escondido pueda tener visibilidad vamos a utilizarlas ¿no? y es una es una de las razones por las que por las que Vibuc vio la luz Vibuc nace aquí hace 7 años en un bar en el cual un buen amigo mío y socio ahora también de Vibuc me lía yo era productor en comunicación y publicidad me has dicho que fundé CP Works en el 2011 ojalá bueno ojalá no al revés fue en el 2001 yo era productor de comunicación y publicidad y este amigo mío locutor me lió me lia siempre para mil cosas en ese día me lió para hablar con dos actores amigos o conocidos suyos de Granada que habían venido a Madrid a buscarse la vida llevaban una semana yendo a agencias de actores y modelos tocando a representantes y lo único que se habían encontrado era gente que le quería sacar dinero haciéndole unas fotos para su book para sus historias habían encontrado representantes que no se ponían al teléfono no hay suficientes para todo el talento que hay o agencias que les decían sí, sí déjame la carpeta con tus fotos y sabían claramente que esa carpeta que estaba encima de la mesa estaría dentro de la papelera unos actores de Granada ¿quién los va a querer? ¿para qué? ¿no? estaban los pobres absolutamente de Solé entonces nos contaban la historia y yo como productor en publicidad les decía ostras pero si es que en España no hay buenos actores por mucho que se empeñéis yo vengo a la publicidad y de hecho cuando hay dinero cuando había dinero hasta el 2007 los actores los exportábamos los importábamos exportábamos de Inglaterra traíamos el talento allí el calvo de la lotería que se ha forrado con la lotería los cinco años que estuvo el calvo de la lotería es inglés y ni siquiera interpreta ¿sabes? o sea ni siquiera tiene un papel muy claro Diego podía haber hecho el calvo de la lotería perfectamente si hubiera estado registrado en Vivo entonces pero a mí me parecía normal y estos señores me empiezan a contar que en Granada hay un montón de actores y que en Málaga hay un montón de actores y que en Vivo hay un montón de actores que hay 14 escuelas superiores de arte dramático que he estado en casi todas que son unos edificios unas moles salvajes donde hay un montón de actores y talento que en cada pueblo que en cada ciudad que en cada barrio hay una compañía amateur de actores que hay gente que canta que hay gente que hace musicales que hay mogollón de gente que como se nos ocurría traer a un calvo de Inglaterra entonces bueno al final un poco tirando la toalla dijimos pues sí pobrecito se fueron corriendo a coger el ave y Juan y yo nos tomamos un pacharán y empezamos a hablar de otras cosas hay un loco de la lista porque empezamos a hablar de temas personales y me comentó como la mañana anterior se había visto 300 casas en idealismo y las había podido segmentar por barrio por ciudad por número de baños por si tenían trastero por si tenían lo que fuera al final había seleccionado 5 o 6 y va a haber 3 de ellas y dice coño vas a hacer solo un casting de 3 es que gusto y ahí fue donde empezamos a darle vueltas y dijimos ostras y un idealista de talento un idealista de actores obviamente no nos tienen que decir cuántos baños tienen en su habitación pero en su casa pero si nos pueden decir sus tallas su color de pelo su color de ojos su experiencia sus habilidades ponernos fotos etcétera etcétera y bueno yo en aquella época además tenía mucho lío me obsesioné con esto tengo más socios en la en en la productora y bueno pues iba un poco como el loco de la colina iba a presentar me hice un business plan de risa que ahora lo veo y es para no sé para un museo de los horrores y me iba con aquello a presentar unos inversores a otros tal cual estuve 5 años cada vez que podía y mis socios cada vez que les decía he visto un inversor y le ha encantado y tal cual así sí pobrecito venga sigue bueno pues sin querer un día a finales del 2012 apareció un inversor no es un inversor es un tío con dinero que le hizo gracia esto y ya está porque un inversor con dos dedos de frente no pone un duro por esto que tal como yo lo presentaba en aquella época pero el tío apostó en septiembre del año pasado lo sacamos a la luz y hoy tengo un mando los actores en Vivo se cuentan por miles que da gusto decirlo no muchos miles pero me gusta no os voy a decir cuántos y las contrataciones por cientos tampoco os voy a decir cuántos cientos actores profesionales actores conocidos actores nobeles que salen de todas esas escuelas actores soñadores que nunca ni estudiaron ni tuvieron la oportunidad pero les apetece gente con habilidades gente que que hace magia que hace fonambulismo que hace cosas cualquiera de vosotros en realidad un señor con barba muy grande calvo es cojonudo igual para una foto publicitaria de no sé qué marca ahora que se lleva el rollo hipster y tal cual entonces pero obviamente todo muy separado Antonio Resines no está mezclado con el otro ni barba de lema está mezclado con el de tal sitio actores de todas partes de Murcia de Valladolid de pueblos perdidos que por fin que por fin han encontrado la habilidad que necesitábamos unos meses después de montar Bbook una persona se registró en Bbook y me llamó y me quiso hablar conmigo para darme las gracias por haber inventado Bbook y nos dijo una frase que la seguimos al dedillo nos dijo gracias porque creo que Bbook va a dar visibilidad a un montón de talento que hoy era invisible yo juego de toma ya bueno pues efectivamente la razón es que yo pensé que en España no había talento y si lo hay hay mucho talento pero es invisible invisible a los productores invisible a los directores de casting invisible a a todos a los anunciantes invisible a cualquiera que necesite un actor porque yo he necesitado dos para arrancar y esto voy a hacerlo un poco más ameno y por qué no es decir hoy los actores el talento no es películas series tal cual hay un montón de acciones especiales hay un montón de cosas en las cuales con buenos actores seguro que vendes más productos también el otro día nos contrataron para empezaron las contrataciones y además para algunas series de televisión gente de cine buscando hay gente de todo tipo en realidad la razón de por qué montamos esto es porque no tendría sentido no hacerlo y ahora os voy a hablar un poquito esta es la visibilidad de la que os hablaba y ahora os hablo un poco de cómo funciona Bbook y al final os cuento ya me queda poquito cómo encontré a Bárbara y a Oscar el otro día para hacer esta canalla que hemos hecho al principio en realidad en Bbook se puede registrar cualquiera y cuando se registra nos da todos sus datos sobre complejión sobre habilidades parecido razonable experiencia etcétera etcétera todo lo que quiera y más donde además le contamos cuántas veces ha sido visto cuántas veces han clicado sobre él es muy molón el otro día nos llamaba un actor a la oficina diciendo llevaba cuatro meses que no le habían contratado pero estaba muy contento porque veía como que su curva cada vez crecía más y le veían más personas pero no nos limitamos a esto no nos limitamos simplemente a dejarle su sitio para que actualice la ebea sentíamos que teníamos que hacer más cosas creamos el año pasado el mi bbook ahí creo que ya también se cuentan por miles mi bbooks por toda la red bbook.es barra antonioresines un perfil público el cual la gracia que tiene es que lo puedes compartir en todas las redes sociales si yo comporto el mi bbook de antonio resines lo comparto en mi red social en mi facebook donde además hay muchos productores que verán a Antonio igual se les ocurre hacer algo con él a Antonio no le hace falta seguramente pero el resto de ellos sí además sentíamos que teníamos que darles más teníamos que darles un espacio para que para que actuasen para que estuvieran cerca y desde julio cerramos con microteatro una acción que se llama microfusión donde solo los martes de todos los martes del año los actores de microteatro son de bbook para si alguien quiere ir a ver de hecho yo a Oscar aunque estaba en bbook obviamente le conocí viéndole microfusión vale me parece un tipo bastante interesante además en este marketplace hay mucho amateur hay mucha gente de fuera de Madrid que no tiene acceso a la formación que se da en Madrid en los grandes centros de producción está muy cerca pero está muy lejos vamos a hacer también un espacio de microcápsulas de aprendizaje para los actores etcétera etcétera y se nos ocurren un montonazo de cosas más todo esto para el final bueno todo esto para el final llegar al buscador pero como estamos en un foro de marketing e innovación y por si alguno de vosotros está planteando registrarse en bbook ¿por qué no? os voy a poner un anuncio chan chan uy 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 disculpe este coche lleva aquí dos horas y no tiene tique que no sabe lo que me ha pasado que esta mañana cuando he ido al parquímetro a sacar el tique se me ha caído una señora al lado me he tenido que agachar a ayudarla y justo en ese momento se me han caído las monedas ha aparecido un chaval que tenía muy mala pinta las ha cogido y se ha ido corriendo yo me he tenido que ir detrás pero la señora se ha puesto a temblar a mí me recordaba mucho a mi abuelita y me he tenido que ir al hospital con ella y a la ambulancia y es que he tardado muchísimo y he llegado ahora mismo lo siento nada, tranquilo lo creo lo creo que tomo la multa y lo he visto vale gracias el buscador de actores y talento artístico más potente de la red después de este paso a publicidad vamos a entrar por último estos últimos cinco minutos en Bbook yo soy fan de Steve Jobs digo de Stanley Kubrick y esto del PC o sea que sea algún fallo es culpa del PC bueno me voy a meter con mi cuenta y vamos a imaginar que me estoy metiendo hace cuatro días pensando esta coña que hemos hecho al principio es que ni las teclas son iguales que las del Mac se resbalan de los dedos a ver pues mira cuando entras al buscador no se ve fíjate espera igual como hemos hecho lo de las pantallas cierro aquí y ahora minimizo y a ver ¿puede estar aquí? toma ya claro pero si está aquí yo me puedo volver loco para utilizarlo ¿qué has hecho? no lo sé he duplicado pantallas o no sé qué he hecho bueno estoy mirando la pantalla de allí vale con lo cual vale me metí en Bbook y mucha gente me dice contra esto que estás montando bueno montar una startup y todas estas cosas digo lo sabe no es nada fácil vale es un es un Cristo y dije voy a buscar a alguien parecido al Quijote ¿no? por eso que yo sea el Quijote ¿no? porque esto es como una labor Quijotesca y bueno tienes un sitio donde puedes la palabra ¿vale? y a la primera además nos sale un señor que si te fijas rápidamente le tienes ¿no? de hecho me quedé un poco rayado con esta esta ¿cómo baja el ratón? es que esto es un coñazo ¿eh? ¿eh? en este no y mira además fue muy gracioso me encontré a Sancho Panza me encontré a otro pero bueno me parecían demasiado mayores ¿no? con lo cual me puse a a segmentar de otra manera ¿vale? me puse a segmentar por actores profesionales ¿vale? y me salían que hay 1660 además dije bueno pues hombres porque no me iba a representar una mujer desde que ponía yo de 35 hasta 45 ¿no? más o menos que estén en mi rango ya me quedaban 221 para no hacerles venir de fuera pues que residieran en Madrid pero si hacemos esta presentación en Murcia buscaré una de Murcia echaré menos a Oscar me quedan ya 130 ¿vale? y y además ¿qué puse? pues tampoco íbamos a ponerle rubio dije venga pues que sea moreno ¿no? vale y aquí ya me puse a buscar a ver a ver que me que me que me daba ¿no? y bueno pues buscando esto con el Mac va muchísimo más rápido me hizo gracia el careto de Oscar ¿vale? y dije parece el típico despistado que puede llegar tarde y se puede subir al escenario y tal cual ¿no? con lo cual miré y dije bueno vamos a ver este tipo de qué va y qué tiene ¿no? vi que estaba aquí su video book y bueno pues ahí va perdón cosas del PC bueno le pude ver trabajando le pude ver obviamente como es hoy ¿cómo te llamas? Oscar Boyko Echea ¿eres nuevo en esto o tienes ya cierta carrera Oscar? bueno hay fotos hay videos toda su carrera todo lo que quiera saber sobre él incluso me fijé que tenía su mi bbook muy molón ¿vale? y dije oye pues pues a este a mí con lo cual lo envía a un proyecto ah mira ahí estamos con lo cual es el PC ¿eh? a ver con lo cual a ver si es la que me deja pues no me deja ay qué vida está lo puedes enviar en proyecto lo puedes enviar a un favorito no te deja ninguno de los dos y va a ser por el PC seguro bueno abrí un proyecto le añadí al proyecto junto con otros dos o tres que también me gustaron y y les convoqué y le convoqué luego buscamos a a Bárbara vale obviamente Borret anterior dejé profesional mujer hice un poco lo mismo Bárbara también está ah bueno con Óscar además puse Bohemio y me apareció Óscar también que fue lo que al final me hizo decidirme porque tenía ese aire que me molaba que me molaba aquí hice un poco lo mismo también busqué que fuera de Madrid vale y seguí enredando y a María le hacía gracia que su alter ego fuera rubia así que pusimos nos limitamos a las rubias y y por aquí debería aparecer Bárbara espero que aparezca Bárbara y mírala y aquí está guapísima y bueno pues hice lo mismo abrí su su video book eché un vistazo a las cosas que había hecho y me gustas es el PC que le das al pause sin querer que esto de este circo pero vamos a ver Sole no te vengas arriba porque le vas a partir y dije contra Bárbara como mola cuántas cosas ha hecho a ver si cuela le hizo gracia el proyecto y por eso coló hice lo mismo le envié un proyecto que no sé por qué no me deja enviarle algo igual están revisando algo es culpa del PC seguro que es culpa del PC y luego el proyecto al que le había enviado perdonad está David David tocando los proyectos David es nuestro CTO le envió un proyecto dentro de ese proyecto hice una convocatoria la convocatoria dije para qué era el asunto qué día puse la tarifa que tenía para pagarles y le di a enviar ellos recibieron un SMS en tiempo real recibieron un mail se metieron en su workspace vieron de qué iba el asunto les hizo gracia contestaron que sí quedamos un día ensayamos y aquí están básicamente eso fue el proceso así funciona Vibu que es muy sencillo cada día se bueno estos son los proyectos incluso aquí teníamos el foro de innovación ¿vale? donde la que hacía María Palacio el perfil que hacía los iba a colar ahora aquí no he podido no sé por qué razón y lo que os decía desde aquí les convocaba a un casting presencial no sé qué botón es que estoy tocando por la derecha del trackpad ¿vale? a un casting presencial les puse aquí todos los datos y le di vale este es un poco el proceso esto es tan tan sencillo como hacer la compra online y meter los productos al carrito y luego pasar a comprar ¿no? en realidad no hemos inventado nada más estoy intentando volver aquí no sé cómo voy de tiempo ¿termino? lo que tú quieras o pongo el vídeo venga os pongo un último vídeo simplemente para terminar ¿os acordáis esta chica que nos dijo en su día que nos dijo en su día que sentía que Vivo iba a hacer visibles un montón de actores que eran invisibles en 19 de septiembre del año pasado cuando estrenamos Vivo convocamos un montón de medios de gente al cine callao y le dimos una bueno les dimos una sorpresa a ellos y le hicimos protagonista a esta chica y lo hicimos tendiéndolo a una alfombra rosa la alfombra roja es el icono que cualquier actor pueda pensar que tal cual hicimos una historia muy divertida en directo en la cual aparecía este señor en pantalla yo le hablaba y le decía ¿estás preparado ahí fuera? él estaba en la puerta del cine callao porque habíamos convocado a una chica que luego entraría en directo cantando hasta el escenario esa peli no os la voy a poner pero sí os voy a poner este trocito el minuto que hemos convertido con una especie de publicidad para que lo veáis y terminamos y le hagan y le hagan y le hagan y le hagan un saludo y le hagan y le hagan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi pregunta es una, yo no soy actor, ¿vale? Pero yo sí que me registro porque creo que tengo otro tipo de talento. Entonces, dentro de mi industria, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que se dedican al mundo de la dirección de arte, de la escenografía, directores de fotografía. ¿Es una plataforma solo y exclusivamente enfocada al mundo de la interpretación o da cabida a este tipo de perfiles que en la industria también son importantes? Pues mira, yo le iba a hacer esa pregunta antes a Diego, porque Madrid and you, ¿por qué no dices España and you? Yo me puedo imaginar que empieza por Madrid y luego seguirá por otras ciudades. Entonces, nosotros empezamos por los actores para centrarnos en algo, pero la idea es incluso meter locutores, meter directores de arte, meter guionistas, meter localizaciones. Que tú puedas hacer unas fotos a tu casa, subirlo, ponerle precio para que vayan a rodar un anuncio, una película, cualquier cosa, ¿no? En realidad, la idea sería hacer ese gran b-book donde se pueda producir cualquier contenido profesional o no profesional, ¿no? De repente puede haber un tío que es un mago un día y puedes contratarle también para cualquier historia, ¿no? Muy bien. ¿Me respondo? Claro que sí. Me responde. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Sí. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarte si entréis dentro del tema de los derechos de imagen con los actores. Ajá. En las productoras tenemos un problema ahora con la llegada de Internet desde hace ya muchos años si son esos derechos de imagen perpetuos que quedan en Internet y que las marcas no eliminan. Nosotros lo que hemos montado es una plataforma de búsqueda y selección de talento y de promoción. Si tú buscas un actor en b-book, luego tú le contratas, ¿vale? Si es para publicidad, nosotros tenemos un modelo de contrato, ¿vale? Que podemos aportar para firmarlo y si el año que viene sigue saliendo ese anuncio que has hecho tú, que genere esos derechos y volver a pagar el actor. En realidad no hacemos nada diferente a cómo está establecido el sistema ahora. De todas formas, hay dos tipos de derechos de imagen, digamos. Micro, micro. Toma. Hay dos tipos de derechos de imagen. Uno es el que, digamos, el señor marca, utiliza en Internet, televisión, redes sociales, tú compras esos derechos para un año, pongamos, ¿no? Le pagas al actor por un año... Cuando hablas de publicidad. Hablando de publicidad. Sí, que dice que las productoras tienen el problema con la perpetuidad. Y hay otra parte de derechos que es tanto para el actor como para la productora, que son los de perpetuidad, que tú los usas igual que los actores lo usan en el videobook, pueden poner un spot que hayan hecho de cualquier cosa del BBVA de hace cinco años, ¿sabes? Y la productora que ha realizado, ese realizador lo pone en su bobina, como trabajo realizado. Se puede poner un spot de BBVA que ha hecho hace cinco años. Por eso hay esa diferencia. Una cosa es que lo usas como publicidad y otra es como... ...para ti mismo. Allí, allí, toma, micro. Antes de fundar BBVA, ¿tú andabas detrás de una idea de negocio? ¿Realmente fue algo así como que te encontraste por esa historia que has contado? Sí, soy un enfermo. O sea, te quiero... A veces hablo, estoy con mi mujer, llego a la... Y dice, ¿para qué? Y yo, yo qué sé, macho. Me he liado. Es como, me he liado, me he liado, me he liado. ¿Sabes? O sea, realmente, además, lo que es la productora y tal, funciona bien. ¿Sabes? Pero me he liado. Pero estoy encantado, ¿eh? Y sueño y me encantaría que esto se convirtiera en la leche y que estuvieras en un montón de países y muchas historias. Yo siempre cuento a mí, tengo muchísimo, muchísimo respeto a los emprendedores. Y siempre decían, tú eres emprendedor. Y yo, que no, que no, hombre, no, yo no soy pa' tanto. Y me leí en la Wikipedia, si hay algún emprendedor por aquí, te lo lees y dices, hijo de puta, si soy yo. ¿Sabes? Es que, totalmente, se te mete una idea en la cabeza y te vuelves loco hasta ponerla en marcha si lo consigues, ¿no? Que yo tuve la, siempre hay un momento en que se alinean los astros y en aquella alineación de astros estaba María, estaba aquel inversor y había otra persona. Que de repente en un momento, ostras, si no, lo habría hecho otro porque Vivo tiene todo el sentido del mundo. Ya está. Increíble. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Mucha suerte. Para convencer al siguiente inversor, a ver si te... Bueno, ahora, muchas gracias también a vosotros, a los actores. Ha sido un gustazo teneros aquí.